No borres el fondo y por favor deja de usar la herramienta borrador de fondos. Yo te explico por qué y además te doy 7 métodos alternativos. Aprenderás a pasar de esta imagen a esta otra. Bienvenida, bienvenida a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. En el episodio de hoy verás 7 maneras de quitar el fondo de una imagen. Como podrás imaginar, dependiendo de la imagen, algunas técnicas resultan más útiles que otras. Muchas personas recurren a una herramienta que en mi opinión está totalmente anticuada y es muy poco práctica. La herramienta borrador de fondos. Es una herramienta que apareció por primera vez en Photoshop 5.5 en 1999 y hasta donde yo sé no se ha actualizado desde entonces. No obstante, como esto es una lección personal y quiero que tengas toda la información posible, voy a explicarte cómo funciona, por qué no deberías utilizarla y además, como te decía en la intro, te mostraré las alternativas que considero más útiles a día de hoy. La popularidad de la herramienta borrador de fondos se extendió como la pólvora por lo aparentemente sencillo de su uso, pero a día de hoy es un dinosaurio en el entorno del retoque. Te explico. Lo primero que hago es desbloquear la capa haciendo clic en el candado. Y ahora voy a seleccionar la herramienta borrador de fondos, que está dentro de la herramienta borrador. Esto ya nos da una pista de por dónde va el tema. Decirte que en las herramientas que veas este pequeño triangulito en la parte inferior derecha, quiere decir que contienen más opciones. Para poder acceder a ellas, colocas el cursor encima, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, y cuando se abre este desplegable, te sitúas encima de la que quieres. En este caso, la herramienta borrador de fondos. Ahora, lo único que tengo que hacer es deslizar el cursor por el área que quiera borrar. Y Photoshop eliminará los píxeles que tengan un color similar al color en el que hayas clicado. Bueno, pues esto para mí es el problema, que sea un método destructivo porque borras los píxeles. Pero como te decía, es una elección personal, así que nada, ¿seguimos? Más cositas de esta herramienta. Si vamos a las opciones de herramienta, como primera opción de muestras, aparece Continuo, que lo que hace es eliminar las muestras iguales al clicar y arrastrar. No lo explico, lo hago. Empiezo por esta zona de aquí, y según voy moviendo el cursor, me va remuestreando el área y borrando los píxeles similares de color. ¿Cómo de similares? Bueno, pues te lo explico en un ratito. Voy a deshacer esto, Control-Z en PC, Comando-Z en Mac, y la siguiente opción es Una vez. Esta opción toma la muestra del primer clic y solamente elimina los del mismo color. Así, ¿ves? Pero como puedes apreciar, cuando empieza a tener variaciones de color, ya no borra. Vuelvo a deshacer. Luego tenemos la opción Muestra de fondos, que utiliza los colores de fondo que tengas seleccionados aquí. ¿Vale? Ok. En Límites puedes elegir, por ejemplo, No Continuo, que en este caso es la apropiada porque me permite meterme en el pelo. Pero también tienes otras como IAR Bordes, que como estás viendo hace un trabajo pésimo, vamos. ¿Ves? Ok, deshago lo hecho. Y te voy a explicar ahora la tolerancia. Antes te decía que esta herramienta borraba los píxeles similares. Bueno, pues con esta tolerancia determinas cuánto de similares. Me explico. Si le pongo una tolerancia baja, por ejemplo 15, y empiezo a borrar por aquí, al ser solamente un 15%, los pantalones, piel y tatuaje, pues me lo respeta. Pero, voy a deshacer esto. Si le coloco una tolerancia del, por ejemplo, 50%, ahora, si no me ando con ojo, me cargo los pantalones, piel, tatu y todo. Entonces pensarás, pero si me ando con ojo lo clavo, esto es genial. Déjame un segundo. Borro el fondo y te enseño la millonésima pega de esta herramienta. Bueno, pues ya lo tengo. Voy a colocarle un fondo gris para ver qué tal y, bueno, como ves, hay un par de cosillas que se pueden mejorar. Aquí y aquí. Ok, pues podríamos decir que no está tan mal, ¿verdad? Pues espera, espera. Voy a utilizar un truquillo pro que te deja ver si está todo limpito. Doble clic en la capa para abrir los estilos de capa y voy a darle un trazo de 8. Esto me va a crear alrededor de cada píxel un contorno de 8 píxeles. Y mira tú qué cochinada de borrado de fondo hemos hecho. Mira, si me acerco más y oculto el efecto de trazo, ¿ves los píxeles que hay sueltos por aquí? Conclusión. Es una herramienta que destruye información, se tarda muchísimo en eliminar el fondo y encima no es precisa. A mi modo de ver, razones más que suficientes para no utilizarla. Ok, visto lo que no te recomiendo hacer, ahora te voy a ir mostrando unas cuantas opciones no destructivas. La forma en la que voy a trabajar está basada en realizar selecciones y optimizarlas, para conseguir eliminar el fondo por completo. Sin más, abrimos Photoshop, seguimos con la misma imagen y vamos a empezar por ver la herramienta selección rápida. El pincel es muy pequeño y voy a agrandarlo. Lo puedes hacer desde aquí y modificarle tanto el tamaño como la dureza. O con los corchetes, abrir corchete para hacerlo más pequeño o cerrar corchete para hacerlo más grande. Aquí en este vídeo de 12 trucazos tienes como utilizar los corchetes en el truco 4 si no recuerdo mal. Ok, yo creo que este tamaño me vale y ahora solo tengo que pasar el cursor por las zonas que quiero seleccionar. Esta línea discontinua, que parecen hormiguitas andando, indica que es una selección. Ok, seguimos y listo, pero ups, ¿qué ves aquí? Una de las características de esta herramienta es que selecciona por contraste. Me explico, en esta otra imagen, en la que el contraste entre el fondo y la modelo es mayor, fíjate qué rapidito y limpio lo hace. ¿Ves? Ok, volvemos a nuestra imagen. De todas maneras, aún con todo, esto tiene fácil solución. Fíjate que el pincel en el centro tiene una cruz, esto indica que estamos sumando selecciones, es decir, que las áreas por las que pase el cursor se sumarán a la selección previa que tengamos. En este caso, quiero restarle estas áreas para que no sean áreas seleccionadas. Para ello, voy a la barra de opciones de herramientas y selecciono esta opción que es restar. Y ahora, paso el cursor por las zonas que quiero sacar de la selección. Voy a acercarme un poquito más. Manteniendo la zeta pulsada y desplazando el ratón hacia la derecha, me acerco, ¿ves? Ok. Y con un pincel más pequeñito, pinto en esta zona del pelo. Así. Y como ves, voy extrayéndolas de la selección inicial. Ok, listo. Ahora, haciendo clic en este icono de aquí, creo una máscara de capa. Las máscaras de capa, por defecto, ocultan las áreas no seleccionadas. Como lo que he seleccionado ha sido el fondo, me ha ocultado la modelo. Hay dos formas de invertir una máscara de capa. O, con la máscara seleccionada, pulsar Control-Y, Comando-Y en Mac para invertirla. Así. O, y este es un truquillo aquí, como es en mi pro. Déjame primero deshacer esto. Control-Z, Comando-Z en Mac. Como te decía, si mantienes pulsado Alt-En-PC, Option en Mac, y haces clic en crear máscara de capa, ¡voilá! Se crea una máscara de capa invertida directamente. Seguimos. Recuerda, una máscara de capa oculta las áreas que estén de negro y muestra las que estén de blanco. Ahora voy a perfeccionar la máscara, y para eso, con la máscara de capa seleccionada, voy a Selección, Seleccionar y Perfeccionar Máscara. Y con esta herramienta de aquí, voy a perfeccionar la selección del cabello. Solo tengo que pintar alrededor del pelo para mejorar la selección, y como ves, va quedando bastante bien. Si quieres ver cómo funciona esta herramienta en profundidad, tengo un vídeo que lo explica, junto con otras técnicas pro de extracción de pelo. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Ok, con la máscara perfeccionada, voy a crearle un fondo neutro para terminar de pulirla. Dándole clic aquí, voy a crear una capa de color uniforme, un gris medio me vale, así, y la coloco debajo de la capa de la modelo. Ahora voy a buscar las pequeñas fallas en la selección, como aquí por ejemplo, y al haber creado una máscara de capa, solo tengo que pintar con blanco sobre la máscara de capa para recuperarlas. Selecciono el pincel, y con un color frontal blanco, pinto aquí, por aquí también, y por aquí. Ok, pues esto ya lo tengo. Ahora le voy a poner un fondo, y listo. Antes, y después. Ok, con esta nueva imagen te voy a mostrar las otras dos opciones para eliminar el fondo. Como son muy parecidas, he duplicado la imagen, y a una la he nombrado selección de sujeto, y la otra selección de objeto, de tal forma que durante la explicación puedas ver las pequeñas diferencias de una sobre la otra, y así ayudarte a que tengas una visión lo más clara posible. Para el primer ejemplo, utilizaré de nuevo la herramienta de selección rápida, pero en esta ocasión, vamos a dirigirnos a la barra de opciones de herramienta, y clicar en el botón de aquí, donde dice seleccionar sujeto. Ahora, Photoshop analizará la imagen, y creará una selección con lo que entienda que es el sujeto. Ok, listo. Seguidamente, con la selección activa, doy clic en este icono de aquí, para crear una máscara de capa. De momento, esta imagen la dejamos así, y voy a la imagen de al lado. Aquí utilizaré una técnica diferente, la herramienta selección de objeto. Debería de estar aquí, dentro del grupo de herramientas de selección rápidas, pero como algunas personas no la tienen visible, la he sacado para mostrarte cómo la puedes incluir en tu barra de herramientas. Me explico. Tienes que ir a estos tres puntitos que están aquí, y manteniendo pulsado el ratón, te da la opción de editar barra de herramientas. No voy a explicar esta ventana, porque no es el motivo de este tutorial, pero sí te diré que las herramientas que están a la izquierda son las instaladas, y las que están a la derecha son las disponibles. Ahora, solo tengo que colocarme encima de la herramienta que quiero añadir, clicar y arrastrarla donde la quiera colocar. En este caso, aquí, junto a las herramientas de selección rápidas. Clique en hecho, y aquí está, junto al resto de las herramientas. Si echamos un vistazo a la barra de opciones de herramienta en el modo, hay dos opciones, rectángulo y lazo. Con rectángulo, delimitas un área, y Photoshop hace un muestreo seleccionando lo que entiende que es el objeto. En este caso, al ser una forma con muchas curvas, voy a utilizar el lazo. Y ahora, voy a trazar un área alrededor del, no sé si es un leopardo o un jaguar, y esperar que se cree la selección. Ok, listo. Vale, pues con la selección activa, hago una máscara de capa, y aquí viene lo que te quería mostrar. Primero, vamos a hacer con Alt en PC y Obtion en Mac, clic en la máscara de capa para visualizarla. Y lo mismo con el otro archivo. Ahora, me acerco, y fíjate la diferencia. Son puntos de partida muy diferentes para empezar a trabajar. A mi modo de ver, la selección de sujeto, en este caso, hizo un mejor trabajo con diferencia. Evidentemente, ahora tendría que mejorar la máscara de capa, como hice en el anterior ejemplo, y listo. Ok, para el siguiente método, voy a utilizar la misma imagen, y voy a ir al panel de propiedades. Si no lo tienes, está aquí, Ventana, Propiedades. Este panel fue mejorado en la versión 2020, y en el área de acciones rápidas hay varias opciones. Ninguna de ellas es la que busco. Y para ver las funciones que me interesan, la capa tiene que estar desbloqueada, así que voy a clicar en el candado para liberarla. Y ahora, si voy al panel de propiedades, me aparecen dos opciones que antes no tenía disponibles. Eliminar fondo y selección de sujeto. Pero espera, ¿selección de sujeto no es la misma opción que tengo en la herramienta de selección rápida? Pues sí, mira. De hecho, si vuelvo al panel de propiedades y le doy a selección de sujeto, tendría que hacer lo mismo, con la selección activada, crear una máscara de capa, y bueno, pues el resto ya te lo sabes. Pero, ¿para qué le voy a dar a selección de sujeto si lo que quiero eliminar es el fondo, no? Pues tienes razón, deshago todo esto, y ahora le doy a eliminar fondo. ¿Y qué nos hace? Pues lo mismo que todo lo que te he mostrado hasta ahora, pero solo que más rápido, en un solo clic. Ahora solo tengo que mejorar la máscara de capa. Para hacerlo más fácil, voy de nuevo al panel de propiedades y clico en seleccionar y aplicar máscara. En este panel voy a perfeccionar el borde. No me voy a extender mucho con este panel, pero si quieres puedes echarle un vistazo a este vídeo, en el que te lo explico en profundidad, y tienes unos cuantos trucos muy pro para las selecciones de pelo. ¿Ok? No me enrollo más. Aquí lo que voy a hacer, como te decía, es perfeccionar el borde. Como es un borde con pelo, voy a seleccionar esta herramienta y con la opción sumar, pinto en todo el contorno de la imagen. Así. Incluyo también los bigotes. Y, ok, si clico en mostrar borde, puedo ver las áreas que he perfeccionado. Para verlo mejor, voy a cambiar el modo de visión a blanco y negro y selecciono esta opción que es restar. Y voy a recuperar estas áreas de aquí que no parece que estén del todo bien, ¿verdad? A ver, esta. Así. Y así. Ok. Vuelvo a superponer y lo ajusto. Ok. Creo la máscara y listo. Para asegurarme de que lo tengo bien, voy a crear, como en los anteriores ejemplos, una capa de color sólido para el fondo. Y fíjate que bien han quedado los bigotes y el pelo del pecho, pero si me acerco, ya se pueden ver que hay zonitas mejorables. Aquí en la barbilla y en el labio superior derecho, en la zona de los bigotes también. Bueno, pues vamos a ello. Con la máscara de capa seleccionada y pincel con color frontal blanco, voy a recuperar las zonas que no quiero enmascarar. Aquí, aquí y algunas que tengo por aquí también. Vale. Ahora sí. ¿Listo? Voy a colocarle un fondito y así estaba. Y así me queda después de unos toques. Bueno, otra técnica más. Voy a trabajar con este coche y volver a utilizar la técnica que mejor nos ha funcionado hasta ahora, que es eliminar fondo del panel de propiedades. Así que adelante, libero la capa, voy a propiedades y clico en eliminar fondo. Ok, ya tengo el fondo eliminado. Vamos a ver qué tal. De momento veo que se han cargado las ruedas y para ver qué tal la selección por aquí, voy a visualizar la máscara de capa. Recuerda, alta en PC, opción en Mac, clic en la máscara de capa y veo que esta parte está poco definida y lo mismo por aquí. Así que esta técnica no sirve en este caso. Vamos a ver la sexta forma de eliminar un fondo. Como te decía al principio de este episodio, las técnicas de eliminar fondos están basadas en realizar selecciones y optimizarlas. Y es lo que voy a hacer aquí. Vamos a ir a la herramienta pluma. Y como lo que voy a seleccionar es el coche y tiene muchas curvas, lo voy a trazar con la pluma de curvatura. Con esta herramienta lo que voy a hacer es trazarlo y después crear una selección a partir de ese trazado. Si tu versión de Photoshop no tiene la pluma de curvatura, no te preocupes porque puedes utilizar la pluma normal, ¿de acuerdo? Y si lo que sucede es que no dominas la herramienta, aquí tienes un link donde vas a aprender todos los secretos de la herramienta pluma a fondo de manera sencilla y rápida. Ok, pues sin más voy a trazar el coche, me voy a acercar para trabajar más cómodo y enseguida estoy contigo. Ok, listo, ya tengo el trazado. Ahora para convertirlo en una selección necesito tener la herramienta pluma seleccionada, me coloco encima del trazado y con clic en el botón derecho se me abre este panel de opciones. Clic en hacer selección y en esta nueva ventana activo suavizado. El radio de desvanecimiento indica qué duro va a ser el corte. Me explico, cuanto más píxeles, más suave. En este caso yo voy a ponerle un píxel para que tenga un poquito de desvanecimiento. Clic en ok y listo, con la selección activada, crear una máscara de capa, activo la visualización y fíjate que selección más limpia, está perfecta, ¿verdad? Bueno, pues ya solo queda ponerle un fondo nuevo. Yo he elegido este de aquí, voy a meterle unos toquecitos y ok, así estaba. Y así quedó. Bueno, pues de momento yo creo que están ya cubiertas todas las opciones. Hemos eliminado el fondo de personas, de animales con pelo, de objetos... Pero, ¿y qué pasa si tengo algo así? Esto ya es más complicated, ¿eh? Venga, quédate conmigo y te explico cómo. Que vas a ver que es súper sencillo. Lo primero que voy a hacer es probar las otras técnicas que hemos visto. Voy a empezar por selección rápida. Nada, esto no va. Selección de sujeto, más de lo mismo. Selección de objeto, pues ya lo estás viendo. Y por último, eliminar fondo. Pues cero patatero, vamos. Ninguna ha funcionado y la pluma ni de palo. Sería demasiado tiempo. Para estos casos, yo suelo utilizar la selección por canales. Te explico. Abro la pestaña canales. Si no la ves, ventana, canales. Y aquí hay diferentes capas. Una para el RGB y después otra para rojo, otra para verde y otra para azul. Lo que voy a hacer es buscar la que tenga más contraste. En este caso, el azul. Y la voy a duplicar, arrastrándola a este símbolo de aquí de un más. Ahora, en la capa azul copia, voy a imagen, ajuste, niveles. Y moviendo estos valores, busco que en este caso el cielo se ponga blanco absoluto y todo lo demás sea negro absoluto. Así. Ok. Ahora, con control en PC, comando en back pulsado, hago clic en la capa azul copia. Esto me crea una selección de los píxeles más luminosos. Con la selección activa, hago clic en la capa RGB, vuelvo a la pestaña capas y voy a crear una máscara de capa. Así. Ok. Recuerda que la selección es de los píxeles más luminosos, que son el cielo, por lo que la máscara nos ha ocultado el puente. Pero como ya viste antes, con control y en PC, comando y en mac invertimos la máscara de capa y listo. Ok. Pues ya hemos quitado también el fondo de esta imagen. Le voy a poner el otro cielo y me voy a acercar para que veas lo bien que han quedado los cables. ¿Ves? Por aquí, por aquí, esta zona también. Vale, pues es que ha quedado muy bien. Pues para mí está terminada. Espero haberte enseñado algo hoy y por favor, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo llenos de entretenimiento e inspiración. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas este otro vídeo que está especialmente creado y montado para tu disfrute personal. Cuídate y espero verte en mi siguiente vídeo.